Información en directo con nuestro periodista John Guzmán, que nos acompaña desde la cárcel de San Pedro, donde tú nos confirmas, por favor, alrededor de 50 reos habrían perdido la vida por COVID-19, John. Así es Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nuevamente, por esta vez desde la cárcel de San Pedro, tú ya lo has dicho, son 86, en todo caso 56, los reos que habrían perdido la vida a nivel nacional. Ese es el dato que se ha revelado por parte de las autoridades y que lamentablemente también la pandemia ha llegado a este sector. Muchos pueden decir qué es lo que pasa si son los que estarían encerrados y no salen a las calles para contagiarse, pero lo lamentable es que también el virus llega a través de las visitas, las descargas, como por ejemplo ustedes están viendo en este momento, de algún tipo de alimentos para abastecimiento a los diferentes recintos penitenciarios y que ahí también se puede transportar el virus y que una de las cárceles también golpeadas fue la cárcel de San Pedro, acá en la sede de gobierno. Se ha señalado también por parte de las autoridades que lamentablemente la falta de equipamiento en el tema de bioseguridad, la falta de personal médico, la precaria infraestructura carcelaria que se tiene ha ocasionado. La muerte de estas 56 personas privadas de libertad afectadas por este virus, este enemigo invisible. Se han realizado cuarentenas también, se han habilitado algún tipo de sectores para aislamiento, pero pues nada ha sido precisamente posible para evitar este tipo de fallecimientos que se ha tenido hasta el día de hoy en todo el país, Héctor. Gracias por la información John, en exteriores de la cárcel de San Pedro, en directo.